Óigame, cómo goza la gente, mi querido Julio César. Sí, ¿qué pasó? Cuando vienen los bochinches, ¿por qué? Me dice, usted lo dice de una manera que me muero a la risa cuando voy en el carro. A punto de estrellas y yo, no se estrelle, no se estrelle. Y si está en la casa, disfrute. Óigame, al final de la historia, este tema, sabe que hay varias gurules que están vacías. Creo que son cuatro en la Asamblea Nacional. Entonces, esta historia de la diputada Marilín Ballarino con el chico este Valencia, Padre de la Gloria, es peor que la reina de calle arriba con la de acá y abajo. Porque gané o no gané, o perdí, o sí perdí, que voy a, ¿cómo se llama? A pelar, a impugnar. A pelar, que voy a impugnar. Entonces, la cosa es que cuando ya la mujer estaba lista con el vestido para ir para el pleno, que le iban a entregar las credenciales, oye, ahora no se las van a dar. ¿Usted ha visto? Bueno, entonces, le digo yo, anoche hablaba con el cuervo de tres ojos. Le digo, cuervo, cuervo, pero ¿qué es lo que pasa, cuervo? Y me dice, es que el Valencia la impugnó. Y yo, pero mento, digo yo, ¿cómo es esto? Si eso ya no estaba, o sea, al final ella lo impugnó a él, porque fue él el que ganó. Luego, para que escuche el cuento, luego que lo impugna, entonces el tribunal dice que los números que había mandado no estaban bien. La señora se molestó, pero luego dijo, sí, es verdad. Ella reconoció, no he mandado la información correcta. Después impugna y gana. No entendí, de verdad, no entendí. Y ahora Valencia impugnó. Qué despelote. Y lo peor de todo, el cambio democrático. Ya no se sabe quién va a quedar. Esto es peor que la telenovela de Germán Germán. Que para mí es peor que los chistes del chavo. O sea, usted dice al chavo, ¿qué le pasa? Bueno, así está esto, peor que eso. Vamos con el segundo bochinche. Pobrecito. Oye, esa sí fue cruel. Yo lo vi, yo lo vi. Eso a mí me dolió, a pesar de que aquí en esa silla, donde está usted, mi querido Julio César, el hombre se me emberracó. Ah, yo recuerdo ese programa. Se me puso bravo, pero él no sabía que esta mujercita de 1,56 era más berraca que él, con sus 1,90, no sé cuánto mide, panquizotos. Pero yo soy una perra de un corazón grande. Y cuando yo vi, no sé, pero oiga, pero porque con esa risa usted mal la veniste, ¿eh? Oígame, el señor panquizoto, alguien malvado le tomó la foto ayer. El hombre andaba con un foldercito y una... Qué malo, vi una bolsita y decían que iba el currículum y los ganchos para el folder, para meter el currículum. Sí, sí, lo vi en redes. Qué mal los que son, pero usted sabe una cosa, y a los funcionarios actuales se las digo. Hoy estás ahí, mañana regresas a tu vida normal. No permita que los humos se le suban. Siga siendo usted, porque la gente cuando tiene poder, es como un cholo vestido encarrao. Así de sencillo. Me voy con el bochinchito. Ah, no es Benita, la que tira la vista. Es la Mayrubi. Oígame, ¿usted sabe que Odebrecht se ganó un premio? No sabía. Realmente no, no sabía. ¿En New York? ¿De qué? ¿De qué? A mí me pasan esas cosas, ¿no? Bueno, Odebrecht se ganó un premio en Nueva York esta semana por la construcción del aeropuerto de Tocono. Ah, bueno, bueno, entonces. Digo, Estados Unidos en su momento fue lo que descubrió el tema Odebrecht, pero... ¡Palo le ha dado! Quizás por la... ¡Palo le ha dado! Sí. Estados Unidos de Odebrecht, pero se ganó un premio. Sí, por el diseño quizás, no sé. Se ganó un premio. Oígame, usted ha tomado vino. Regresemos con nosotros ya, Mayrubi, terminé. Mire, 8.44. Usted sabe, a mí me gusta el vino blanco. Todavía no he podido pasar al vino tinto. Ese es un reto profesional que tengo. Profesional, escuche bien. Pero aquí hay gente que toma... Mis vinitos son baratos. Yo creo que el más caro me puede costar, ¿qué? ¿Cuarenta, cincuenta dólares? Yo no sabía que había botellas. De mil dólares de vino. Ayer me soplaron eso, pero no puedo revelar información. Ahora le muestro la foto de quién en Panamá se caracteriza por dar buenos vinos. ¿Usted quiere revivir? Ese es un bochinche muy secreto, porque me pueden cortar la cabeza y aparecer sin la lengua. ¿Usted quiere revivir los bochinches? Búsquenlos en Vecco. ¡Ahí están! Usted se va a radio y usted los va a encontrar allí. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.